Yo soy viejito y no me siento acabado Por donde quiera no gozando la vida Siempre me gustan las hembras a mi lado Y complacerla en todo lo que pidan Siempre me gustan las hembras a mi lado Y complacerla en todo lo que pidan Yo he visto ricos que en verdad tienen plata Y por tacaños no disfrutan la vida Yo he visto ricos que en verdad tienen plata Y por tacaños no disfrutan la vida Porque les duele gastar en las muchachas Y cuando mueren otra cosa en la plata Porque les duele gastar en las muchachas Y cuando mueren otra cosa en la plata Yo soy viejito y no sabroso 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 Con la muchacha yo siempre gozo Que no me cede siempre le digo a ella Yo soy viejito y no sabroso Aunque le digan que ando con otro amor Que no me cede siempre le digo a ella Aunque le digan que ando con otro amor Yo soy casado cuando estoy en la casa Y cuando salgo vuelvo a ser solterito Yo soy casado cuando estoy en la casa Y cuando salgo vuelvo a ser solterito Y disponible pa' todas las muchachas Y las que quieran gozar con el viejito Y disponible pa' todas las muchachas Y las que quieran gozar con el viejito Yo soy viejito y no sabroso Con las muchachas yo siempre gozo Yo soy viejito y no sabroso Con las muchachas yo siempre gozo Y las que quieran gozar con el viejito Aquí tengo pa' mí lo que tú más quieras Te lo doy con todita mi voluntad Para que no vayas a decir Que yo soy el negro que nada te da Dos casas bonitas yo te compraré Una en San Vicente y otra en Santana Y te llevaré pa' que también conozcas Playas y paisajes yo olvide estas penas Todo lo que tengo es tuyo Mi amorcito de mi vida Todo lo que tengo es tuyo Todo lo que tengo es tuyo Aquí estoy con mami, lo que tú más quieres Te lo doy con todita mi voluntad Para que no vayas a decir Que yo soy el dinero que nada te da Con casa bonita yo te compraré Una en San Vicente y otra en Satana Y te llevaré pa' que también conozca Vaya sin paisaje y olvide esas penas Todo lo que tengo es tuyo, mi amorcito de mi vida Todo lo que tengo es tuyo Todo lo que tengo es tuyo, mi amorcito de mi vida Todo lo que tengo es tuyo Todo lo que tengo es tuyo, mi amorcito de mi vida Todo lo que tengo es tuyo Todo lo que tengo es tuyo, mi amorcito de mi vida Todo lo que tengo es tuyo Y así la goza mi gente de San Felipe Pasaquina Con el sabor, Dios cielo y su chanchona Todo lo que tengo es tuyo, mi amorcito de mi vida Todo lo que tengo es tuyo Todo lo que tengo es tuyo, mi amorcito de mi vida Todo lo que tengo es tuyo Todo lo que tengo es tuyo, mi amorcito de mi vida Todo lo que tengo es tuyo, mi amorcito de mi vida Todo lo que tengo es tuyo